La OTAN es el organismo de mayor representatividad a nivel mundial en términos de organizaciones militares. Recordemos que la OTAN es una organización de muchos países que participan en proyectos alrededor del mundo precisamente para prevenir y mantener la paz y hacer operaciones militares cuando haya la necesidad también. Entonces creemos nosotros sin lugar a dudas que es la organización de mayor representatividad, de mayor impacto y por supuesto que ellos han hecho un esfuerzo de muchos años atrás en temas de transparencia, que es lo que nosotros queremos compartir con ellos en este evento. En aproximadamente unos cinco años el Ministerio de Defensa ha venido trabajando con la OTAN en varios proyectos y varios programas. Uno de ellos es el programa de integridad. Este programa de integridad básicamente pues tiene el propósito de tomar las mejores prácticas que utiliza OTAN alrededor del mundo para temas de contratación, temas de transparencia, temas de compras de bienes y servicios para toda la organización OTAN a nivel mundial. Ellos han sido muy generosos, nos han recibido de una manera muy abierta, muy propositiva y este es el tercer seminario que se hace en la Escuela Superior de Guerra con la Escuela Superior de Guerra Homóloga en el Reino Unido con coordinación y participación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para que nos den a conocer cuál es su experiencia en las buenas prácticas de transparencia, contratación. Además de este programa de transparencia tenemos con ellos un programa de catalogación. ¿Esto qué es? Es cómo hacen ellos los estándares para hacer sus compras militares de bienes y servicios militares alrededor del mundo. Cómo compran, cuál es la calificación de estos productos, cuál es la certificación que debe tener cada uno de estos productos. Y ha sido realmente de mucha utilidad para Colombia porque nos coloca a nosotros en los mayores estándares de contratación, en los mayores estándares de compras, en los mayores estándares de procesos y procedimientos para las adquisiciones militares en Colombia. El compromiso del Ministerio de Defensa en particular es realmente de que en toda la organización, en todo el ADN de nuestros miembros de fuerzas militares y policía, el tema de transparencia sea un requisito sin ecuano, nosotros no podemos funcionar. Nosotros administramos, manejamos los recursos públicos, recursos sagrados, recursos que provienen de los impuestos de nuestros colombianos. Y lo menos que podemos hacer es manejarlos con transparencia, con efectividad, hacer inversiones que realmente necesiten estas fuerzas, necesiten nuestra Policía Nacional. Para así también darle confianza a todos los ciudadanos de que sus impuestos en el sector defensa pues están bien ejecutados, bien gastados y que realmente se van a revertir en la seguridad para los ciudadanos.